Tras y comenzamos con la historia de Anwar Salim Jure, quien es un gran apasionado por la administración de empresas y por la educación en las futuras generaciones. El rector les podría decir que es un reto porque debo, en lo personal, tener conocimiento global de diversos temas. Anwar Salim Jure es un docente catedrático, administrador de empresas, quien dedicó su vida a fortalecer la educación desde la rectoría de la institución educativa Corporación Trigal del Norte. Veamos su historia. El dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Soy Anwar Salim Jure, soy profesional en administración de empresas con posgrados en alta gerencia y en gestión de talento humano por competencias. Actualmente soy candidato a magíster en educación matemática de la Universidad Francisco de Paula Santander y soy el rector de la Corporación Trigal del Norte. Bueno, mi vocación docente nace en especial en los primeros meses que inclusive estaba cursando mi carrera de administrador de empresas en la Universidad Francisco de Paula Santander. Yo encontraba mucha facilidad en exponer con base en las diversas materias que bebíamos en nuestro contenido programático. Posteriormente a que logré mi título como administrador de empresas empecé a ejercerlo en una empresa del Estado en la que duré ahí un poco más de seis años. Durante ese proceso, en el año 2014, decidí continuar fortaleciendo mis estudios y realicé una tecnología en gobierno local. Allí me encontré a un amigo que en ese momento me confesó que era un rector de una institución educativa privada que por cuestiones de la vida y como por contarles muy en especial a todos ustedes, pues es de esta institución, de Corporación Trigal del Norte. En ese momento él era el rector. Éramos compañeros de clase del SENA y en un trabajo en Grupo Bel me manifestó que se me interesaba ser docente, que existía un nuevo proyecto que era encargado sobre unas técnicas de mercado de ventas. Y como yo tenía un recorrido posterior a mi grado y a mi título profesional como jefe comercial, se me facilitó y acepté esa oferta laboral. Yo conozco al profesor Anuar hace ocho años. Él empezó como docente de las técnicas de la institución, las cuales se manejaban los días sábados de una de la tarde a seis de la tarde, donde personas de diferentes edades realizaban esta técnica. Él venía con una visión nueva, una visión más cultural y natural de trabajar con los estudiantes. Posteriormente ingresé a la Universidad Francisco de Paula Santander en la que ya tengo un poco más de cuatro años vigente como docente catedrático dentro del área de matemáticas y estadística. Y de verdad que ha sido una experiencia muy agradable constantemente haber encontrado un grupo muy profesional en especial de la universidad. Una conformación inclusive desde el nivel del rector, Héctor Miguel Parra López y todo el equipo de trabajo. Y me han ido formando en este proceso y en este recorrido. Anuar lo conozco hace 17 años aproximadamente. Desde el colegio nos conocemos. El progreso ha sido grande obviamente en madurez, en ir paso a paso. Por ejemplo, él está acá en este colegio desde hace ocho años. Y bueno, empezó siendo profesor, ya vendí el rector, también trabaja en la Francisco de Paula. Entonces ver como de alumno pasó a ser docente, cómo se fue preparando, consiguiendo sus títulos, eso es muy gratificante. Sé que para él es muy gratificante. Y para mí como amigo también es un orgullo verlo crecer de esa manera. Y actualmente con orgullo les podría decir a la institución en la que yo me encuentro como actual rector que constantemente estoy en ese fortalecimiento académico para seguirme consolidando y seguir siendo un ejemplo y tener autoridad moral para diversos temas con toda la juventud en especial. El señor rector trabaja 24-24 con la institución. Es fortalecer los mecanismos y las habilidades para que se haga conocer el colegio en otras sedes educativas, tratando de tener transversalidad con los demás colegios en diferentes tipos de actividades culturales y cívicas que con ellos indica. Actualmente en mi condición de rector les podría decir que es un reto porque debo en lo personal tener conocimiento global de diversos temas para poder con esa autoridad moral tomar las mejores decisiones para seguir llevando los hilos y llevando este proyecto de vida a lo más alto posible y que todas las personas que he conocido y que han estado a mi alrededor y me han apoyado cada vez se sientan más orgullosas. Es una persona integral, tiene actitudes de líder, posee un mecanismo siempre de comunicación, es una persona que siempre está al servicio de la comunidad y de toda la corporación al 100%. Me ha parecido una persona pues primero es bastante centrada, bastante justa, escucha a los alumnos, escucha a los profesores, siempre trata de hacer lo mejor posible pues para llevar o para solucionar si se llega a presentar algún inconveniente, siempre está a disposición de todos. Siempre buscando lo mejor para la institución y para las personas que conforman pues esta familia. Venga guapito, venga por acá. Ven, díjate. Podemos expresarle cómo nos sentimos cuando estamos felices, cuando estamos tristes. Podemos contar con él en cualquier hora, en cualquier momento. Si necesitamos de su apoyo, nos ha servido de mucho. De mi experiencia que he tenido acá más o menos unos cuatro años, es el primer rector que usted puede tener alguna situación tanto familiar o en el colegio. Él te apoya, te escucha, usted lo necesita en cualquier momento, él está pendiente, usted le tiene que decir algo y él la escucha sin ningún compromiso. está por todo el colegio pendiente de nosotros, a veces nos enseña sobre los valores, cómo debemos que tratar tanto a los maestros como entre nosotros mismos y a los demás estudiantes. Sí, tenemos mucha recepción, me gusta escuchar mucho todas las partes, tanto al estudiante como a su padre de familia, a nuestro equipo docente, porque existen diversas situaciones que ocurren dentro del espacio en el que el docente se encuentra editando su asignatura. Al rector lo conozco hace aproximadamente un año y pues mi experiencia ha sido perfecta porque desde el primer día que lo conocí él siempre ha estado apoyándonos, él siempre ha estado pendiente, él siempre ha estado ahí con nosotros y en ningún momento nos ha dejado solos. Siempre busca solucionar los problemas, es demasiado empática y siempre, siempre, siempre trata a todas las personas por igual, ni nadie más, ni nadie menos. Siempre busca la manera de ser igual. la relación que el señor rector tiene con tanto como los estudiantes como con los profesores, siempre es una persona que es bastante carismática, se da a entender, es empática, siempre es respetuoso, eso siempre es así, siempre transmite una energía súper positiva, siempre es como motivándolo a uno, motivando a los profesores, motivando a los alumnos a que sean mejores, a que no comentan fallas y si la cometen pues corregirlo de la mejor manera posible. Él siempre es demasiado respetuoso, siempre escucha a las demás personas, si es algún inconveniente que sucede en el aula de clases o si es algún inconveniente que sucede por fuera, siempre prefiere escuchar las dos versiones antes que una. Es una gran persona, un gran ser humano, es alguien que se ha hecho a pulso, todo lo que ha conseguido le ha costado esfuerzo y dedicación, es un gran amigo, como amigo es alguien que vale mucho. La docencia creería que es lo más importante en la formación dentro del sector educativo a nivel mundial. Si analizamos nosotros en nuestra época durante la vida, podemos observar que los profesores que nos han dictado en algún grado siempre los hemos recordado, inclusive a los más queridos es como si ese cariño queda eterno. La docencia es tan importante que un colegio es un segundo hogar para todos los estudiantes que están ahí vinculados. El docente viene siendo un segundo padre, sea hombre o mujer o una segunda madre en el que siempre va a estar ahí junto a todos sus estudiantes en este proceso educativo. La docencia es la base del ser humano. La docencia es la formación aparte de los valores que en casa lo realiza, es el complemento que debe tener un ser humano para llegar a la sociedad. Ser docente es la profesión que, pues como todos sabemos, le da el colegio en nuestro segundo hogar. Entonces, nosotros somos como quien dice los segundos papás de esos jóvenes. Entonces, ser maestro es enfocar al niño, es transmitir esos aprendizajes tanto académicos como también lo que es en la forma disciplinaria, su manera de ser, transmitir también los valores. Entonces, ser maestro es importante porque estamos formando prácticamente a los futuros ciudadanos del país. Es saber escuchar a los alumnos, ser como tal nuestro segundo padre de familia, siempre estar presente, no dejarlo solo, ayudarlo en lo que más pueda y en lo que más se necesite. Ser docente es una responsabilidad muy grande porque está uno formando la próxima generación de líderes, de personas que van a quedar a cargo de este mundo. Así que, transmitir el conocimiento y educar es de las labores más fundamentales de este mundo. De mi experiencia aquí en este colegio, son unos profesores súper increíbles. Nos apoyan, nos escuchan. En muchas ocasiones han sido nuestros segundos papás. Son súper compañeristas, a veces son unos súper maestros. Nos apoyan también, nos comprenden, nos explican, son unos súper profesores en el cual usted le puede preguntar cualquier duda y te responden de una. Siempre me ha encantado la academia, constantemente, cada año, de alguna manera estoy vinculado a algún curso de profundización. Actualmente, pues, estoy culminando mi maestría en educación en la Universidad Francisco de Paula Santander. Y de pasar a recibir la clase de grandes docentes como tú, he tenido la oportunidad a lo largo de mi vida de esa formación de estos personajes que para mí son muy importantes, se han sido pilares para mi formación docente. Al yo dictarla, es una de las mejores experiencias que he podido tener en mi vida y por el momento nuestro Dios fue el que me ubicó a mí en este campo y seguirlo aprovechando y seguirme consolidando como un mejor docente cada día más. Se nota que sí le gusta lo que es la licenciatura que tiene, le gusta cómo manejan los estudiantes y me gusta también el respeto y cómo se refiere a las demás personas. Creo que ANUA realmente tiene vocación para ser docente y ama lo que hace. No es fácil enfrentarse a los problemas más de la juventud día a día, ni es fácil educar hoy en día por tanta información con el mundo como ha cambiado y creo que sí, creo que ANUA ama ser docente y ama lo que hace. Ama mucho su profesión, por eso digo que él está 24-24, siempre pendiente, así a veces por situaciones de estar en otros espacios no puede estar al 100%, siempre está en comunicación directa y pendiente de toda la comunidad educativa y más de los estudiantes de la corporación. Adicional en participar dentro del sector educativo como rector de la institución Corporación Trigal del Norte, como docente catedrático de la Universidad Francisco de Paula Santander en mi tiempo libre o en hobbies como hobby, soy jefe de ventas de los restaurantes Always. mi vinculación en especial en este rol es tener un acercamiento con el sector empresarial, un lazo estrecho, una alianza estratégica. Cabe resaltar que la docencia también la ha incluido en este espacio. Obviamente cuando se recrea el espacio adecuado, obviamente que no afecte como las evaluaciones, los previos o los trabajos o el día a día dentro del desarrollo académico, a mis estudiantes me gusta brindarles este espacio para que de esta manera ellos fortalezcan su relación y puedan consolidar una amistad futura y que puedan unirse y cooperar y salir adelante y hacer siempre el bien en todo ámbito posible. Rector, lo único que todo le quiero dar las gracias por estar acá, por ser la guía de nosotros, por ser no un jefe sino ser el amigo, el creador de este equipo de trabajo. yo le agradezco al rector por haber formado parte de esta familia, por siempre estar a disposición de todos los integrantes de aquí de la institución como también de los padres de familia y pues a mí me gustaría que él siguiera acá en esta institución haciendo parte de esta corporación para que siga brindando su apoyo. Yo de verdad le doy muchas las gracias porque como le digo es el primero que lo hemos necesitado o necesitamos una opinión y él está ahí. Pues profe, la verdad muchísimas gracias por estar siempre ahí para nosotros, gracias por apoyarnos, gracias por siempre escucharnos, yo sé que a veces algunos estudiantes le traen demasiados problemas, algunos estudiantes lo que hacen es desmotivarlo pero el día de hoy le quiero agradecer por todo ya que siempre, siempre, siempre tú agarras y logras que nos puedas subir los ánimos, siempre intentas ayudarnos en lo que más puedes, siempre nos aconsejas y siempre, siempre, siempre estás ahí para nosotros, nunca nos has dejado de lado. Los grandes sueños se consiguen trabajando día y noche entonces que siga adelante, que siga por ese camino, que siga haciendo las cosas bien, que Dios recompensará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!